Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos, aquí una vez más con las entrevistas, esta vez con alguien a quien yo admiro mucho, ahora voy a presentarlo formalmente, pero del otro lado de la pantalla, el doctor Jan Meyer, de este lado el padre Javier Olivera Rabasi. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por atenderme. Muy bien, mucho gusto de volverlo a ver después de tantos años. Así es, voy a hacer primero una presentación formal y después una presentación informal, así que sean pacientes. Jan Meyer es doctor de Estado en Historia por la Universidad de París de Nanterre de Francia, honor es causa por la Universidad Autónoma de Nazarit, por la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Chicago, fundó el Instituto de Estudios Mexicanos en la Universidad de Perpiñán, en Francia. Miembro de la Academia Mexicana de Historia, especialista en Historia de América Latina y de Rusia. Autor de varios libros, menciona nada más que algunos, salteando, de una revolución a otra, Camino a Baján, la gran controversia, las iglesias católicas y ortodoxas de los orígenes a nuestros días, la revolución mexicana, entre varias otras obras. Y a su vez es autor de la conocidísima obra, Cristiada, La Cristiada, 1973-1975. Y finalmente de este libro, no es el último porque me acabo de sacar otro, me acabo de decir antes de comenzar la entrevista, que adquirí hace un par de semanas nada más en México y que ahora estoy terminando de leer, titulado simplemente así, Si se pueden llamar arreglos. Ahora vamos a ver un poco al final de esta entrevista este tema. Esta es la presentación formal. La presentación informal es mucho más divertida. Cuando yo en el año 2009 o 10, más o menos, comencé mi doctorado en historia, en historia americana, y tenía siempre el anhelo de estudiar el tema de los cristeros mexicanos, había recibido en donación una gran biblioteca de temas cristeros, de libros cristeros, incluso de documentos, de cartas, de testimonios, del doctor Enrique Díaz Araujo, un gran historiador que falleció el año antepasado, y dije bueno, acá quizás la autoridad más grande que existe en el mundo de habla hispana, aunque sea francés, ya habla perfectamente castellano, pero hace muchos años que está en México, es ni más ni menos que Jean Meyer, y dije para mí, qué lástima que Jean Meyer esté muerto, porque me gustaría conocerlo, contactarlo. Bueno, y entonces, no sé cómo fue, justo yo estaba haciendo un estudio de campo para la Tesis Doctoral de Historia en México, que se me ocurrió empezar a googlear, y encontré una dirección de correo electrónico de una universidad que decía Jean Meyer, no puede ser, debe ser el hijo o algo así, y escribo, y resulta que Jean Meyer o resucitó o estaba vivo. Bueno, así fue el contacto, fui a visitarlo al DF, a su propia, a su domicilio, charlamos ahí, tomamos un café de cerquita, y después con el tiempo, cuando fue la defensa de la Tesis Doctoral mía en Historia sobre los Cristeros, tuve la gracia, y a su vez el honor, que él aceptara estar como presidente del tribunal examinador de esa mesa sobre la Tesis sobre los Cristeros. Así que así fue un poco la historia. Bueno doctor, usted es francés, habla perfecto español, está en México ahora. ¿Cómo fue que un francés se puso a estudiar el tema de los Cristeros? Estamos ya cuatro años de que se cumplan 100 años, en el año 2026 se cumplen 100 años del inicio sangriento, digamos, de este episodio mexicano. ¿Cómo fue que usted se puso a estudiar el tema? Se lo han preguntado mil veces, pero aprovecho una mil y una vez. No, no, no. No, bueno, soy francés, pero soy también mexicano desde 1977 por matrimonio. Yo llegué a México a los 20 años, hace exactamente 60 años, en el verano de 1962, por casualidad, por casualidad, en París en ese momento era la moda latinoamericana, el boom de la novela latinoamericana, del cine latinoamericano. Había todavía mucha esperanza en la llamada fiesta cubana y resulta que un día en el pasillo de la Sorbona hay un anuncio del primero vuelo charter de la historia, que era una compañía que se llamaba The Flying Tigers, eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea, que habían comprado unos cuadrimotores, super constelaciones, y 500 francos de la época, París, París, Nueva York, y da y vuelta, pues era mi beca de un mes, o sea, era realmente barato, y con un amigo decidimos hacerlo y desde Nueva York ir eventualmente a Cuba, y lo que era absurdo porque desde Estados Unidos era imposible ir a Cuba, de tal manera que desde Nueva York nos fuimos a México, y para mí México fue amor a primera vista, y después de ese verano, regresando a París, continuando mis estudios de historia, tenía la idea tarde o temprano volveré a México. Cuando empiezo un doctorado, lo quiero hacer sobre historia de México y en mi ignorancia de Emiliano Zapata, y el zapatismo, ese movimiento militar y también agrario de defensa de las comunidades campesinas. Y estoy en un seminario con un fabuloso profesor, historiador, Pierre Chonu, un gran cristiano, protestante, pero de una generosidad absoluta. Él decía nuestra vieja madre romana, hablando de la iglesia católica. Y presento mi proyecto, y todo el mundo dice muy bien. Era un seminario y doctorado, la mitad eran latinoamericanos, había chilenos, había argentinos, había, pero había un sacerdote, un joven jesuita mexicano, el padre López Moctezuma, que hacía una tesis sobre el arzobispo de Puebla y un tiempo virrey, Palafox, enemigo de los jesuitas. Muy, muy reverado por el rey Carlos III, hasta se supone que la expulsión de los jesuitas del imperio español se debe a al amor que tenía el rey por Palafox. Y entonces el padre dice, muy bien lo de Zapata, muy bien, pero ya hay algunos buenos estudios, falta mucho por estudiar. Pero entiendo que en Francia les gustan los temas absolutamente vírgenes para una tesis de doctorado. Si usted busca un continente en blanco que no está en el mapa, la cristiana. ¿Qué es eso? Ni conocía la palabra, ni nadie. Y entonces él explica brevemente y dice, tengo algunos libros aquí, casualmente se los puedo prestar. Y el profesor Shonyu interrumpe y dice, este es un gran tema. Usted debe escuchar al padre, pero le advierto, se va a topar con un problema. Es una historia muy reciente, ni la iglesia ni el Estado le van a abrir los archivos. Usted va a tener que trabajar como periodista o como antropólogo con la grabadora y entrevistando a los sobrevivientes. Y así fue. Así fue al año después de leer todo lo que podía leer en las bibliotecas parisinas, que no sobre el tema mismo de la cristiana era poco. Sobre México sí había mucho, en particular en antropología, en la biblioteca del Museo del Hombre. Y pude revisar también la correspondencia diplomática, que fue algo muy importante. Llego a México en septiembre de 1965 como joven, muy joven. Creo que hoy en día no sería posible. Profesor invitado, profesor investigador invitado en el colegio de México, que aunque se llame colegio, de hecho es como una universidad de altísimo nivel. Es una de las grandes instituciones latinoamericanas. Y allí duré hasta julio de 1969. Y durante esos más de cuatro años me topé efectivamente con el problema de los archivos. Tenía una carta de recomendación de un gran viejo, Diego viejo, con todo el estimo que tengo para... Bueno, yo soy viejo, pero me sigo sintiendo joven. Así que cuando pienso en Le Douayen, en Le Bras, porque era su título, porque había sido douayen en la Facultad de Derecho de la Sorbona, especialista en derecho canónico, uno de los grandes autores de la gran colección de historia de la iglesia, de Flich y Marta, había sido de los pocos laicos invitados al concilio de Vaticano II. Y en el concilio se había hecho amigo del arzobispo de México, monseñor Miguel Dario Miranda, que después fue cardenal, el primer cardenal de la historia de México. Y tenía una carta de recomendación para él. Y evidentemente la carta de recomendación no me sirvió de nada. Y un día, un día ya exasperado por mi insistencia, el arzobispo me dijo, pero usted no entiende, es una historia demasiado reciente. La paz religiosa regresó en 1938, estamos en 1965. Hubo todavía unos últimos rebeldes cristeros hasta 1940, hace 25 años. Esa gente vive todavía y sus hijos viven y son jóvenes. No hay que soplarle a las cenizas todavía caliente. Bueno, pues tuve que resignarme y eso fue realmente a la distancia mi suerte. Claro. Mi suerte porque tuvo un contacto en lugar de ser ratón de biblioteca y de archivos, que lo soy también y me encanta el trabajo en archivos. El libro del cual vamos a hablar hoy es puro fruto de archivos, de la apertura precisamente tardía, pero apertura total de los archivos de la iglesia mexicana, del Estado mexicano y de Roma, de la Santa Sede. Ajá. Sí. Entonces, la suerte que tuvo fue el contacto directo con los actores, en su mayoría cristeros, combatientes, pero también de católicos no combatientes, incluso opuestos a la lucha armada y en menor número de gente del lado del gobierno. Ok. Incluso hasta militares o contraguerilleros del lado del gobierno. Y realmente es esa experiencia que me hizo mexicano. Mire, escúcheme, cuando uno se pone a hablar ahora, año 2022, ¿no? Usted ya es un hombre que tiene ya, como decimos aquí, 80 abriles, 80 años, ¿no? Ha pasado mucha agua bajo el puente y todo. Y el tema de los cristeros a usted le ha llevado prácticamente, creo que más de la mitad de su vida, seguramente, en estudios, en conferencias, en clases, en libros. Cuando uno tiene que encontrase con un joven de 20 años o 30 años, hoy en día, ¿no? Y le preguntan, la cristiada, como una vez me pasó a mí, yo había leído la vida del Beato Anaqueto González Flores, y primera vez que llegué a México en el año 97, yo todavía no era ni seminalista, era laico, agarró un joven en Guadalajara y le pregunté, uy, ¿conoces la vida de Anaqueto González Flores? No, 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 no. Bueno, la cristiada, los cristeros mexicanos. ¿Mande? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿No? Para mí fue una gran frustración porque yo venía argentino, extranjero como usted, francés, en México, digamos. ¿Cómo uno le explica hoy a una persona de hoy, ya han pasado casi 100 años, en resumidas cuentas, qué fue la cristiada? Bueno, la ignorancia, digamos, tiene su contraparte. Todavía hay mucha gente que sabe y hay muchos jóvenes que se entusiasman, especialmente en los lugares donde fue más fuerte. Hace poco un señor me mandó un libro muy curioso, muy bonito, que es una colección en verso, en versos, en puros o sonetos un poco culteranos, ¿no? Alejandrinos, o al estilo de los trovadores mexicanos, los que llaman corridistas, es una historia de la cristiada, son 300 páginas de puros versos. Es un señor de 45 años. Mira. De, o sea, de las nuevas, de las nuevas generaciones. Pero, ¿qué decirles? Bueno, pues decir, hubo, hubo un tiempo difícil de imaginar hoy en día, pero si usted ve lo que está pasando en Nicaragua hoy en día, sí lo puedo entender. Por cierto, ayer había mujeres que estaban rezando el rosario frente a la embajada de Nicaragua, pacíficamente, para, digamos, para apoyar a los, al obispo que está, pues, encerado y que sabe cómo va a terminar este asunto y haciéndolo pacíficamente. Pero bueno, entonces, hubo una época en que en México el gobierno era un gobierno anticlerical, un gobierno antirreligioso, y llegó un momento en que un gobierno que no tenía absolutamente nada ni de bolchevique, ni de soviético, ni de comunista. Pero anticlerical como, por ejemplo, el gobierno francés de, de principio del siglo XX, y decidió, decidió, pues, acabar con la Iglesia Católica y empezando con medidas de tipo jurídicos, como, por ejemplo, obligar a los sacerdotes a conseguir una licencia para ejercer de parte de la Secretaría que en México se llama Gobernación, en otros países Secretaría del Interior. Bueno, y eso, eso pasa en 1926 y en su perplejidad los obispos mexicanos que no saben cómo reaccionar frente a esa ley, consultan en Roma. Y, finalmente, la decisión de la Santa Sede, y ahí el Papa Pio XI tuvo un papel decisivo, cosa que no sabía cuando yo escribí La Cristiada, cuando la publiqué en 1973, pero que ahora sí conozco y está documentado, y ahí está en ese libro, el Papa, digamos, siguió, apoyó, optó por la línea radical de la Iglesia Mexicana, una línea minoritaria, pero radical, que proponían la suspensión del culto público para no aceptar esa ley. Y, entonces, el Papa dijo que la ley no se podía aceptar para nada. Él no dio la orden de suspender el culto, pero aprobó la medida de suspensión del culto. Se suspendió el culto y el gobierno, digamos, sube la apuesta y dice, ah, los templos son bienes de la nación. Este inquilino, al cual no le cobro nada, abandona mi propiedad. Voy a hacer el inventario para que el día que regrese no pretende que yo me robé, quién sabe qué, quién sabe qué. Para hacer el inventario, cierro los templos. México, en ese momento, tenía 15, 18 millones de habitantes. El 80% de la población vivía en el campo, en miles, miles de pequeños pueblos, de pequeñas ciudades. Y, digamos, el nivel de educación no era muy elevado. Distaba mucho de ser alfabetizado totalmente el país. Y para el pueblo católico, digamos, la interpretación fue inmediata, muy clara, muy sencilla. El gobierno cierra los templos. Ya no hay culto. Además, el clero pensaba que podía suspender el culto público, podía seguir en todas otras actividades. Celebrar misas en casas particulares, atender a todos los sacramentos. Y el gobierno dice, no, ustedes, eso lo pueden hacer solamente en los templos. Ustedes suspenderon el culto público, todo lo demás es ilegal. Y entonces, bueno, cuando hay misa en una casa particular, llega la policía, arresta a la gente, arresta al sacerdote. Pero el asunto que realmente, digamos, la chispa que hizo explotar esa guerra fue el asunto de los inventarios. Que se me permita evocar el caso francés. En 1905, 1906, cuando la República Anticlerical toma la decisión de cancelar el concordato firmado por Napoleón con la Santa Sede, hace lo mismo. El secretario de Gobernación, que en aquel momento era Clemenceau, que después llegó al presidente de la República y que era un anticlerical como cura, fabuloso, ordena los inventarios. En algunas partes de Francia, en pueblitos de campesinos, la gente no permitió al notario público a venir a hacer el inventario. Mandan los gendarmes, manda la policía, y hay unos muertos. Unos pocos. En el país vasco francés, en la Bretaña. En cuanto recibe la noticia, Clemenceau, secretario de Gobernación, manda telegrama a todos los prefectos diciendo se suspenden los inventarios. Todos los candelabros y bronce de la iglesia no valen la sangre de un solo ciudadano francés. Bueno, un anticlerical, pero un hombre de ley y un demócrata. El gobierno mexicano era un gobierno revolucionario después de 10 años de violencia, de guerra civil. Cada 3 años había un golpe de estado militar. No entendía de esas cosas. Y cuando pasa en México lo que en Francia, pues matan a los civiles que están a la entrada de los templos defendiendo sus templos, que consideran como propiedad suya del pueblo, no del clero, no de la iglesia. Y es cuando se cruza la famosa delgada línea de la sangre. Creo que fue Lenin que dijo, utilizó esa expresión de la delgada línea de sangre, que cuando se la cruza no hay vuelta atrás. Claro. Empieza de manera desordenada, no planeada, dispersa en todo el país, levantamientos espontáneos. Estamos a fines de 1900, estamos al otoño, verano, otoño de 1926. El enfrentamiento entre la iglesia y el gobierno del presidente Calles ya tenía más de un año, y los católicos durante un año habían luchado pacíficamente por la vía jurídica, manifestaciones, peticiones, abogados, y se había formado una organización militante que se llamaba la Liga, Liga Nacional de Defensa de la Libertad Religiosa. Y después cambió un poco el nombre y puso en plural de las libertades religiosas. Esa organización, con excepción de algún, digamos, anciano muy respetable, estaba compuesta esencialmente de hombres jóvenes, muy dinámicos de acción católica, entre los cuales se distinguió la acción católica de los jóvenes mexicanos. Que no hay que pensar que se trataba de una organización de estudiantes y urbanas. Sí lo era. En la Ciudad de México era esencialmente estudiantes. Pero encontré campesinos, en Zacatecas, por ejemplo, que eran militantes de esa acción católica de los jóvenes mexicanos. Y muchos de ellos fueron líderes en el movimiento armado. Y la Liga, podemos decir, fue la ala radical extremista cuando vio los levantamientos espontáneos del pueblo mexicano, soñó con encabezar, unificar esas energías y siguiendo el ejemplo de los revolucionarios que ahora perseguían a la iglesia, llegar al poder por la lucha armada e instaurar un régimen católico en México. Y así empezó esa gran guerra que duró tres años hasta junio de 1929. Una guerra de guerrillas, ¿no? O sea, uno puede decir guerrilleros católicos. Es una guerra de guerrillas y que se llama la Cristiada. Fue el pueblo mexicano que se inventó, que se puso ese nombre que, digamos, sin saberlo, de hecho, es una etimología culterana, como la Ilíada, ¿sí? Ajá, ajá. Y fue un movimiento popular que un amigo mío, mucho mayor, pero 15 años, 18 años mayor que yo, que en paz descanse, Luis González, un gran historiador mexicano, de un pueblo y de una familia que fue totalmente cristero, en Michoacán, San José de Gracia, me decían, si la iglesia, en el sentido clero, si todos los obispos hubiesen optado por la lucha armada, el pueblo católico hubiera seguido en masa y el gobierno no hubiera podido resistir. Pero no fue el caso. Yo no he estudiado, y creo que todavía falta por estudiar, que no sería tan fácil, pero es posible, estudiar la lucha pacífica de los católicos que no optaron por la lucha armada, pero que tampoco se resignaron y se cruzaron de brazo. Y eso está por estudiarse. A veces me lo han reclamado, pero bueno, mi tema era la lucha armada. Mi tema era la cristiada. Digamos, es la otra cara de la luna que no se ve en mi libro. Por cierto, la editorial Siglo XXI que publicó la cristiada, en aquel entonces, hace 50 años, estaba prácticamente desaparecida, en quiebra, y la compró un magnate argentino y la resucitó. La sede, digamos, social y financiera está en Buenos Aires, pero hay una subsede mexicana y me ofrecieron reeditar, pero hacer una buena reedición con motivo del casi 50 años de la primera edición. Y entonces, en noviembre va a salir la reedición completa de los tres tomos con un texto de presentación que me pidieron, y la misma editorial, perdón por la autopromoción, la misma editorial va a publicar, para noviembre, mi historia religiosa de Rusia y sus imperios. Ah, qué bueno. Que va de 988, que es el bautizo del gran tuque, gran príncipe Vladimir, Volodymyr, dicen los ucranianos, gran príncipe de Kiev, hasta la caída de la Unión Soviética. Mira. Después, después, y posiblemente será mi último libro, será la historia de la iglesia ortodoxa en los últimos 30 años, después de la desaparición de la URSS, y por cierto, su triste alineamiento total, que no es servil, no es servil, es una alianza convencida con el presidente Putin. Mira. Bueno, vamos a estar atentos para esa reedición, entonces. Usted nombró recién al Papa Pio XI. Yo me acuerdo que cuando, en mi caso, yo tuve que hacer mi tesis doctoral por el tema de la cristiada, me encontraba con este personaje, que es Pio XI, ni más ni menos, el Papa de la época, ¿no? Y uno ahí veía que por un lado, desde el punto de vista doctrinal, es el Papa de la Cuás Primas, del Reynado Social de Jesucristo, tiene muchas cosas quizás muy importantes para nosotros los católicos, pero desde el punto de vista político, también es el Papa, esto que recién decía, de que tuvo estos momentos muy complicados, no solamente la cristiada, por ejemplo, es el Papa que suspendió bajo pena excomunión al famoso movimiento de Jean Moraes, ¿no? De la acción francesa, ¿no? Tanto que se comenta que cuando después el cardenal Vilo se entera de que habían excomulgado a la acción francesa, le tira el birrete de cardenalicio en frente a Pio XI, si yo no estoy de acuerdo con esto, y suspendo, y se lo devuelve Pio XII cuando vuelve. Pero este Papa va a ser el Papa del conflicto armado, del tiempo de la persecución religiosa en México, y también el Papa que va a estar en el tiempo justamente de lo que nos toca, de los arreglos, ¿no? Si arreglos pueden llamarse, la famosa frase, ahora voy a preguntarle por esta frase. Usted nos contó recién cómo más o menos se desarrolla la cristiada. Nos cuenta también que hubo un movimiento armado que fue una especie de contrarrevolución a esto que implicaba la persecución religiosa. También hubo gente que optó no por una cuestión de fe, pero sí por un convencimiento político, si tenemos, por la vía pacífica, el famoso caso de Anaclito González Flores, ¿no? Que no es porque fuera Gandhi o estuviese en contra per se de la violencia o de la guerra justa, digamos, sino porque él creía que el mejor modo de llevar adelante la guerra era ese. Bueno, continúan los años, son tres años de guerra fuerte, muy fuerte. Su hijo, Matías, Matías Meyer, por las dudas si quieren, director de cine, ahora está, me contaba recién el doctor que está publicando una nueva película acerca de un héroe canadiense conocido, bueno, pero no entramos en esos detalles. Está en internet la película llamada Los últimos cristeros, porque esto, bueno, si lo va a contar el doctor, termina, entre comillas, en el 29, pero después hay un rebrote más adelante. Ahora, tres años de cristiada en muchos lugares de México, que se va a dar de modo muy dispar, en toda la geografía mexicana, va a haber una especie de vuelco militar en favor de los cristeros, especialmente cuando sube Gorostieta, el general Gorostieta. ¿Por qué se va a llegar justamente al punto de los arreglos? ¿Por qué se va a buscar una paz? ¿Quiénes son los artífices de esta paz? ¿Y cuál fue la finalidad que se buscaba con todo esto? ¿Y después por qué se dio el silencio? ¿Cómo se llegó a los arreglos? Porque venían ganando los cristeros, al parecer. Bueno, para empezar, desde el primer día del conflicto, se empezó a negociar. No digo que haya sido un partido de ajedrez, porque fue demasiado violento. El ajedrez, si duele la cabeza, es un juego pacífico. Desde un principio, el equivalente de la división entre los católicos, los que están a favor de la lucha armada y los que están en contra de la lucha armada. En el campo revolucionario, en lo que más adelante se va a llamar la familia revolucionaria, es decir, la élite dirigente, sí hay una división. Hay una división entre los que piensan que es inútil, que va a ser demasiado costoso para México y que, incluso, gente con convicciones anticlericales, como el expresidente Obregón, que va a querer volver y hubiera vuelto a la presidencia como presidente electo, si no después de su reelección, que implicó una reforma constitucional, pero que impuso, si no hubiese sido asesinado por un católico, hasta la fecha se debate exactamente por el asesinato de Kennedy, si fue un complot, quién participó, quién no participó, o si fue un asesino solitario. Yo pienso que sí fue un asesino solitario, una persona que, por cierto, no tenía para nada, digamos, la personalidad o la mentalidad de asesino, pero en ese ambiente de guerra civil, de guerra cruel, después del fusilamiento del inocente padre pro del cual precisamente era amigo y amigo de los hermanos del padre pro, porque también se fusiló un hermano del padre pro, el asesino de León Toral, así se llamaba, de León Toral, el asesino pues un hombre de buena familia o de familia normal, clase media, acomodada, culta, hombre joven, casado, padre de familia, toma la decisión, yo diría, de manera mística, confundido, porque después se da cuenta de que se equivocó, confundido por los violentos ataques de propaganda católica contra el presidente Obregón, cuando el presidente Obregón no era el responsable de esa política, pero la gente consideraba que el presidente Calles era un títere manipulado por el presidente Obregón, ¿no? Bueno, entonces, Obregón desde un principio intenta de mil maneras y cuenta por lo menos, aquí en el libro hay documentado como tres o cuatro intentos de negociación, algunos van bastante lejos, él tiene contacto, casi tiene amigos, obispos católicos de Estados Unidos que ofrecen sus buenos servicios, go between y Estados Unidos está muy interesado en que haya paz en México, Estados Unidos no quiere que caiga el gobierno de Calles porque dice sería otra vez el caos en México, entonces, no quiere una victoria de los católicos, pero sí, de los cristeros, pero sí quiere la paz, para los negocios, para lo que sea y manda un embajador un hombre el famoso embajador Moro que trabaja desde que ha llegado trabaja arduamente a armonizar las relaciones entre Estados Unidos y México, tanto en el campo económico, la cuestión petrolera, la cuestión de las indemnizaciones, el comercio, las aduanas, pero también la paz religiosa y creo que podemos decir que pasa la historia como uno de los artesanos porque el asunto es muy complicado, no hay un solo artesano, sino que todo el mundo se mechó, la diplomacia francesa, la diplomacia norteamericana, la diplomacia inglesa y finalmente en el último año del conflicto, la diplomacia chilena, que es una cosa en la cual yo no me había fijado porque toda la versión digamos, no oficial, pero generalmente aceptada y bien documentada por todo el mundo y yo caí en el mismo no error, pero insuficiencia, incompletud, todos atribuimos al padre, al embajador norteamericano Moro el mérito de los arreglos o la culpa de los arreglos si uno no está de acuerdo con los arreglos. No, en realidad a última hora fue dos hombres, un jesuita norteamericano, el padre Walsh y un diplomático chileno muy importante que después llegara a ser secretario de relaciones en Chile o ministro de relaciones exteriores, don Miguel Cruchaga Tocornal de una gran familia de la élite chilena, élite minera, empresarios, había sido embajador en Washington y en ese momento se había ganado la confianza del gobierno mexicano como presidente de la Comisión Internacional de Reclamos contra México y había sido un hombre muy justo, muy objetivo lo que le había ganado la confianza del gobierno mexicano. Amigo del jesuita, el padre Edmund Walsh, un personajazo de la Universidad Jesuita de Washington, fundador de la escuela de formación de diplomáticos y no me atrevo a decir que amigo, pero en excelentes relaciones, en relaciones amistosas con el Papa Pio XI, porque había sido su hombre en la Unión Soviética en tiempo de la primera gran hambruna, la disminución del 21, 22, cuando Lenin tuvo que aceptar la ayuda internacional, ayuda internacional que organizó de manera estupenda un hombre que después fue presidente de Estados Unidos, Hoover. Entonces, ese padre Walsh es amigo del Papa, es amigo del presidente de Estados Unidos, Hoover, y se hizo amigo del chileno cuando el chileno era embajador en Washington. Y ellos dos son los que, de manera directa o indirecta, eso sí, los documentos no permiten decirlo, pero convencen al Papa de que ya después de casi tres años, después de tres años de suspensión del culto público, dos años y medio de una guerra terrible que costó la vida a 250.000 mexicanos, pues hay que hacer la paz. Y Pio XI, hay que saberlo, su preocupación máxima, por más político, diplomático que haya sido, su preocupación máxima son las almas. Y recibe informes de obispos mexicanos, publicó uno que pudo haber influido de manera decisiva del obispo de Querétaro, Vanegas Galván, el informe es de la primavera de 29, es como 50, un mes, dos meses antes de que se firmen en los arreglos, donde dice, pues vamos muy mal porque el pueblo mexicano ya no tiene acceso o poco acceso a los sacramentos, ya se desacostumbró de ir a misa, la inmoralidad está creciendo por todos lados, la misma violencia revolucionaria ha contaminado a nuestra gente, que no dudan en asesinar, en secuestrar, en extorsionar a los ricos para que den dinero para financiar la lucha armada, en fin, es un desastre moral. Todo eso, entonces, factores internacionales de que hay muchas naciones, gobierno, no naciones, hay muchos gobiernos que quieren la paz en México, dimensión política, dimensión económica, y luego preocupación, preocupación que podríamos decir pastoral, sinceramente y fundamentalmente religiosa de mucha gente. El embajador Moro, por ejemplo, es un, no recuerdo de qué denominación protestante es, pero es un cristiano, y cuando se reanuden los cultos el primer domingo que está en su residencia de fin de semana en Cuernavaca a 90 kilómetros de México y en la mañana repican las campanas por la primera vez en tres años. Y él abre las ventanas y voltea hacia su esposa, que no me acuerdo si se llamaba Marjorie o Marguerite, y le dice, Marjorie, hemos devuelto la paz religiosa a los mexicanos. Un hombre sincero, un hombre que hubiera podido llegar a la presidencia de Estados Unidos, pero un año después o año y medio después se lo lleva rápidamente una terrible enfermedad. Pero bueno, digamos, en todo ese conflicto he encontrado personas abominables y he encontrado personas admirables. Y luego gente común y corriente como nosotros que somos ni blanco ni negro, sino gris. Entiendo. Los arreglos por las dudas, alguno creerá que la ley famosa, la ley Calles, que es la ley que se va a poner en vigencia el primero de agosto del año 1926, que va a desatar todo este este lío, digamos, este caos en México, algunos dirían, bueno, seguramente habrán derogado la ley Calles, seguramente habrán anulado esa ley. No, la cosa no fue así. ¿En qué consistían estos arreglos, si arreglos pueden llamarse, en qué consistían en la práctica? Y a su vez me interesa saber esto del silencio, cómo fue que se llegó a estos años, décadas de silencio en México, si fueron parte o no de los arreglos que como recién dijo el doctor, al final de cuentas, el responsable último, al menos en la jerarquía eclesiástica, fue el Papa Pio XI, ¿no? ¿En qué consistían los arreglos y cómo fue el tema del silencio? Los arreglos son muy sencillos, demasiado sencillos. Hasta uno puede decir, bueno, es una comedia o trágica comedia. El gobierno mexicano dice, hubo un malentendido, la famosa ley de registro de los sacerdotes no es un permiso que se le, el gobierno no condiciona nada, es una medida estadística que incluso puede servir de defensa a la iglesia porque así no hay impostores que pueden presentarse como sacerdotes. Y entonces la iglesia contesta, ah, bueno, si es una medida estadística, entonces no hay necesidad de derogarla, la podemos aceptar. porque todo lo que quedó claro en todas las negociaciones arduas, arduas, es que el gobierno mexicano no quería derogar esa ley. Claro, verdad. No la quería derogar porque tenía malas intenciones a largo plazo o porque no quería, como se dice, perder la cara, sufrir la vergüenza de la derrota. Retirar la ley hubiera sido reconocer una derrota. Entonces, se dice, se va a, se devuelven los templos, las casas curales, todos los sacerdotes que eran como cinco mil en aquel entonces en México, pueden ejercer, le toca a los obispos dar la lista a las autoridades competentes y ya con eso. ¿Y qué pasa con los combatientes? Por escrito no se puso nada, no se puso nada, pero el gobierno prometió la amnistía siempre y cuando se presentaran y entregaran las armas. La tercera parte de los cristeros se tomó la pena de sacar el llamado salvo conducto, la prueba de la amnistía. ¿Por qué puse como título al libro si se pueden llamar arreglos? Eso fue porque digamos la gran mayoría para no decir todos los obispos no fueron ni consultados, era imposible en ese momento, muchos estaban en exilio en Europa, en Cuba, en Estados Unidos, unos pocos escondidos en México en clandestinidad y bueno, Roma decidia, Roma habló, Roma locuta, causa finita, usted lo sabe mejor que yo. pero después cuando se publican la prensa publica incluso en primera plana publica el texto muy breve de los arreglos que es como lo conté pues uno dice un obispo escribe al arzobispo de Morelia el monseñor Ruiz y Flores don Leopoldo Ruiz y Flores que el papa acaba de nombrar delegado apostólico como no hay relaciones diplomáticas entre Roma y México no hay nuncio hay solamente un delegado bueno y entonces le escribe y le dice yo me imagino porque cuando leo los arreglos no entiendo porque no significa nada no hay ninguna garantía yo me imagino que hay unas cláusulas secretas como pasa muchas veces si me permite abrir una ventana en agosto de 1939 Hitler y Stalin firmaron un pacto germano-soviético de no agresión y en las cláusulas secretas se reparten Polonia y los países bálticos hubo que esperar la caída de la Unión Soviética para que se reconociera y se publicara las famosas cláusulas secretas bueno entonces el obispo tiene derecho en pensar que igual hay cláusulas secretas que le dan confianza al papa y a Monseñor Ruiz y Flores y al arzobispo de México Pascual Díaz que son los dos que firmaron los arreglos por la parte de la iglesia y don Leopoldo el pobre de don Leopoldo le contesta y en esa carta le dice los arreglos sí se pueden llamar arreglos claro entiendo no dicen más no dicen más tenemos que contar con la buena fe de la gente y la única garantía que tenemos es el embajador de Estados Unidos el embajador Moro cuando un año después porque más o menos más o menos se aplicaron los arreglos hubo libertad religiosa durante un año pero a fines no a fines desde principios de 1931 los elementos radicales vuelven a la ofensiva y estado tras estado vuelven a lo que podemos llamar verdaderamente una persecución religiosa y limitando el número de sacerdotes y limitando el número de templos abiertos y cuando otro obispo le reclama a Arushi Flores y le dice miren nomás esos famosos arreglos como ustedes pudieron confiar y entonces vuelve a repetir la única garantía era el embajador Moro pero Moro ha muerto claro ahora y eso fue justamente por las dudas Matías el hijo del doctor habla acerca de los últimos también cristeros o incluso se conoce en la historia de México en la historia de la cristiada con los nombres de la segunda cuando hay un segundo levantamiento ya hay mucho menos apoyado por la jerarquía eclesiástica incluso bajo pena de excomunión a muchos católicos se les decía que no podían levantarse nuevamente para evitar de vuelta el baño de sangre eso se conoce como la segunda ahora el tema del silencio también fue pautado pactado en los arreglos entre la iglesia y el estado no no el silencio no fue pactado el silencio corresponde a la persecución religiosa yo yo tomé la en mi libro de la cristiada hablo de la iglesia del silencio como joven francés que en sus años digamos de toma de conciencia a partir de los 10 12 años hoy a sus padres e incluso en general en Francia en los años 50 60 se habla de la iglesia del silencio la iglesia del silencio es la iglesia las iglesias católicas protestantes del bloque soviético perseguida en Hungría en 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 Polonia en Chico Slovaquia acuérdense el cardinal Mincenti claro en Hungría preso encarcelado se me olvidó el nombre en ese momento se me va del del gran polaco gran luchador se habla de la iglesia del silencio porque desaparece la prensa católica no no hay radio católica las 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 desaparecen y es una lucha silenciosa en México fue exactamente lo mismo no se pactó ningún silencio para nada el silencio se impuso llega un momento a fines de 1935 en que de los 5.000 sacerdotes hay solamente 350 que tienen permiso de ejercer wow 18 de los 31 estados en aquel momento había un poquito menos que ahora en 18 de los 31 estados no hay un solo tiempo templo abierto no hay un solo sacerdote que puede ejercer eso no se dio en los años de la cristiada la verdadera persecución religiosa es de 1931 a 1936 y y porque por qué por qué los últimos cristeros usted tiene razón no se llamaban cristeros cuando cuando yo empecé rápidamente me di cuenta porque veteranos me decían yo volví a levantarme en 1932 y entonces le dije y y por la porque la iglesia estaba perseguida otra vez y además nos estaban asesinando entonces pues si se trata de morir pues mejor morir peleando que asesinado por la espalda no y entonces eso fue la la segunda entonces yo pregunté la segunda que no la segunda y a la tercera pregunta mía el señor se enoja me dice pero que usted no entiende es que no podíamos decir cristiada porque el papa había prohibido a los católicos levantarse en armas para defender la iglesia hay que ser claro el papa no les prohibió levantarse en arma políticamente pero no como católicos y no invocando la defensa de la iglesia entonces en ese sentido si el papa prohibió la lucha armada lo prohibió lo dijo en textos en encíclica y encontré por lo menos 16 mandamientos de obispos de 16 obispos mexicanos reiterando citando el papa citando el delegado apostólico y prohibiendo a los católicos no solamente levantarse en arma sino apoyar a los desobedientes que se atreverían a levantarse en armas y entonces estos son los últimos cristeros que no fueron 50 mil como los cristeros a lo máximo llegaron a ser 6 7 mil pero irreductibles como lo mencioné hace rato los últimos como lo me lo dijo monseñor miranda en 1965 los últimos los últimos se rindieron solamente después de las elecciones de 1940 cuando el general Manuel Avila Camacho general revolucionario que por cierto se había portado bastante bien durante la persecución incluso secretamente se marrió se casó religiosamente bueno cuando él hace su campaña electoral presidencial él dijo yo soy creyente no dijo soy católico pero todo el mundo entendió yo soy creyente y pasó la historia como el presidente caballero entonces los últimos cristeros creo que Machés tuvo que cortar esa escena pero la filmó hay una escena en que un sacerdote viene y les dice mire ustedes tienen un ofrecimiento del señor obispo y del señor general en jefe de operaciones militares del estado de Durango amnistía incluso les ofrece tierra y si no aceptan quedan descomulados tremendo y el jefe cristero y el coronel Florencio Estrada contesta nuestro compromiso no es ni con el estado ni con la iglesia nuestro compromiso y mira el cielo es con nuestro señor eso fue el drama de los últimos cristeros y y es lo que yo creo que de manera bastante buena ha representado nuestro hijo Matías con esa película que se puede ver en YouTube gratuitamente Los últimos cristeros cuando se presentó en el festival de Toronto un gran comentarista que tiene millones de radio escucha o televisión escucha dijo tienen que ver la es un western metafísico western por los caballos los grandes somperos la naturaleza pero místico o sea captó la esencia la última pregunta ya lo dejo en libertad doctor que enseñanza o que Cicerón decía que la historia es maestra de la vida historia magistra vite decía Cicerón qué enseñanza puede dejar el episodio de la cristiada a tanto a los mexicanos como a los que no son o no somos mexicanos por nacimiento ante un levantamiento así tan doloroso y a su vez popular porque justamente esto es lo que fue un levantamiento popular a pesar de la jerarquía eclesiástica los mexicanos se levantaron en defensa de su fe qué enseñanza nos pueden dejar más allá de los mártires que hay muchísimos gestos heroicos épicos qué enseñanza le puede dejar para una persona ya del siglo 21 mira la verdad no le sabría decir será muy difícil contestar yo creo que todo se puede resumir en una sola palabra resistencia las formas de resistencia pueden ser variadas puede ser la lucha armada y puede ser de otro tipo como diría San Agustín todo depende de hay que establecer no lo dijo en esos términos San Agustín pero hay que establecer una relación costo beneficio para definir el tipo de lucha pero que la resistencia sea indispensable para no cabe duda la resistencia y no solamente en el campo religioso en el campo político hoy en día que en todas partes la democracia sufre embates de de los populistas que no hay que calificar ni de derecha ni de izquierda porque no no corresponde para nada eso pero son déspotas punto y de manera puramente accidental hace una hora me encontré ese libro de de tuve la suerte de tomar sus clases que bueno de historia de Roma y lo admiraba muchísimo y este hombre precisamente eh Henri René Magu el gran especialista de San Agustín luchó en la resistencia contra los nazis en la Francia ocupada y después cuando la guerra de Argelia protestó incluso fue brevemente a la cárcel porque protestó por el uso de la tortura que hizo el ejército francés en la guerra de Argelia pero encuentro en la página 128 de esa edición que por cierto creo que es Argentina eh de su teología de la historia que es un libro que no ha envejecido para nada y dice el misterio de la historia confiere a nuestra existencia un carácter trágico nos movemos en la penumbra débilmente parcialmente iluminados por principios muy generales que se desprenden de nuestra fe y de la enseñanza de nuestra iglesia desgajados divididos entre imperativos contradictorios aunque igualmente categóricos necesitados de una conciencia clara pero forzados a tomar decisiones bajo nuestro riesgo personal a responder cada uno a las exigencias de la propia vocación entonces impactante en esa palabra resistir resistir ante ante estas cosas bueno le agradezco mucho y ha sido un honor y un gusto personal muy grande el haber tenido acá en el programa por su tiempo y por su dedicación y a su vez por este doble trabajo que hizo de campo inicialmente cuando era joven y ya después de archivístico de investigación y que eso después incluso haya redundado en las generaciones posteriores no solamente en su familia sino en los que venimos más atrás sí una promesa que espero que se realice pronto con la ayuda de un joven estudiante que sí sabe de bueno de fotografía porque realmente la fotografía es su pasión incluso como historiador trabaja historia de la fotografía pero también como experto en digitalización que no lo soy ha terminado de digitalizar mi amplia fototeca del conflicto religioso de la cristiada y tarde o temprano lo va a meter en la nube con acceso gratuito está ahora en los últimos arreglos tanto técnicos como administrativos burocráticos para que todo el mundo tenga acceso a esas fotografías va a ser un gozo gigantesco usted ya tiene ya la cristiada en imágenes que es otro libro famoso que yo también tengo excelente sí bueno doctor muchísimas gracias por todo su tiempo y de vuelta lo felicito por todo muchas gracias Dios los bendiga mucho y un saludo muy amistoso adiós si les gustó el video aparte de suscribirse activar la campanita y comentar en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual Dios los bendiga y que no te la cuenten